Voy a encargarme personalmente de recuperar lo que es mío, Patricia. Vas a tirar todo esto por la borda por una maldita costurera. Le he dicho la verdad, Mateo. ¿Por qué lo has hecho ahora? Porque hizo una promesa y pienso cumplirla. Debería decirte que es una locura. Mateo, súbete al que no vas a dejar a tu mujer y enterrar a tu madre. Velvet, el lunes a las diez y media, último capítulo de la temporada.